De la cuna yo soy de San Lorenzo, yo siempre vengo a la cancha, le mando un saludo para toda la peña Florencio de Varela y le mando un saludo a mi papá y a todos mis hermanos. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!